¡Hola gente! ¿Qué tal? Espero que te guste muy bien en el día de hoy chicos. Hoy estamos acá en Monster Hunter World Valley y hoy vamos a ver cómo podemos aumentar el ataque y la defensa de nuestro personal de una forma bastante fácil. Seguro que esto ya lo saben muchísima gente, pero también estoy seguro que no lo sabe mucha gente también. Esto me lo dio Rodríguez, fue el que me dijo esto, porque yo tenía equipado unas dos cositas, pero no tenía equipadas las otras dos cositas y ahora van a ver de qué estoy hablando. Esto va a servir para subir más la defensa de su personaje y también vamos a subir el ataque del arma que tengamos equipado. Así que si apretamos Star, vemos que tenemos 411 y 660 de ataque. Ok, tenemos 411 de defensa y 660 de ataque. Estamos aquí con este tío, ¿vale? Así que vamos a apretar el A y vamos a comprarle. Vamos a ver ahora, vamos. Vamos a comprarle, vamos hacia acá y vamos a comprarle amuleto de poder. Vamos a comprarle, yo lo tengo de A y amuleto de armadura. Le vamos a comprar esos todos. Ok, perfecto. Vamos, una vez comprado y tal, podemos apretar Star aquí mismo y podemos crear objetos, pero vamos a ir hasta el baúl. Vamos a hacerlo así, vamos a ir hasta el baúl y vamos a ir a crear objetos. Y si nos vamos hasta crear objetos y nos vamos a la segunda pestaña, que sale como una próxima, ¿vale? Nos vamos a ir hasta acá. Aquí dice, garra de poder, ¿vale? Necesita amuleto de poder y garra de base. Bueno, como se dice el tío, ese es el dragón, ¿vale? Que suelte escamas explosivas. Así que no creo que haya problema con eso. Ok, tengo 12. Puedo crear una gaja de esas. Son estas gajas que tengo acá a la derecha. Vamos a sacar esta gaja, ¿vale? Que tengo dos de esas. Una vez creado una gaja de esas, ¿vale? Solo tenemos que crear una sola. También tenemos gaja de armadura, que ese fue el otro amuleto que compramos. El amuleto de armadura. Ok. Entonces, eso nos pide también una gaja de ese tío y el amuleto de armadura. Vale, una vez que lo creamos, está la gaja que dice 1, ¿vale? La que está soplada en blanco. No sé si se vea bien. Sí, va. Perfecto, se ve. Ok. Una vez que ya tengamos esas dos garras. Perfecto. Vamos acá. La tenemos ahí en el vador muy lindo todo, ¿vale? La dejamos ahí, sin problema. Veremos acá. Hablamos de nuevo con el tío. Y, vamos a ver. Comprar, comprar en la bolsa. Y nos vamos acá y compramos de nuevo los dos amuletos. Esto espero que cuente con un billetillo, ¿eh? Porque estaba un poquito caro. Compramos el amuleto de poder y el amuleto de armadura. Y eso lo dejamos ahí. Y no hacemos nada, absolutamente nada con eso. Si se van a fijar ahora, vamos a equiparnos porque yo tengo la gaja y los amuletos en el cofre. Así que vamos a equiparnos. Vamos a decir, compré el amuleto de poder, que es este de acá, amuleto de poder, y me lo equipé. Vamos a equiparnos lo coño. Ok, y me lo equipé. Y ahora voy a equiparme el amuleto de armadura. Y me lo equipé. Vamos a salir para atrás y apretamos Start. Tengo cuatro espacios en el inventario. Un poco jodidor, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque ahora si apretamos Start, tenemos de defensa 441 y de ataque 707 de 660, subió a 707. Este es el bastón, este del insecto que está en 660 con la última mejora cabeza 8 y con esto simplemente sube a 707. Bueno, obviamente también tengo de defensa. Tengo algunas piedras de defensa, por eso también llega a 441, pero bueno, anyway, le va a subir mucho más la defensa que ustedes tengan con estas dos. Recuerden, tienen que tener amuletos de fuerza y también el colmillo este que les he enseñado, el amuleto de armadura con el colmillo este también o la garra esta hecha. También tenéis que tener estos dos que están acá. Vale, tenéis que tener este, que es garra de armadura, mejor dicho, ¿vale? Garra de armadura y también el amuleto, que es amuleto de armadura. Solo podéis equipar dos de estos, garra de poder y amuleto de poder. No tendrán de equipar otro amuleto de poder o otra garra de poder porque no se va a poder, solo el máximo, solo son dos de cada uno, ¿vale? Así que podéis mejorar un poco su personaje en ese aspecto y es bastante fácil porque solo consiguiendo el dinero y matando a ese tío, pues te va a quedar hasta por gusto. Así que no hay problema con eso. Así que, chicos, cuídense mucho hasta el video. Muchas gracias por esos likes y dislikes que me excitan tanto como siempre. Así que hasta la próxima, hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.